Un saludo a todos los auditores. Hemos llegado al último día de esta semana de Alimento Diario, serie titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 2. Las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia. Semana 2. Día domingo. Lectura bíblica. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 13. Leemos juntos disfrutando con oración. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Señor Jesús. Más, más cuando venga. Amén. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¡Aleluya! ¡Señor Jesús! Gracias, Señor, por este versículo, porque pronto llegará lo perfecto. Y eso es lo que nosotros queremos. Te queremos a ti porque tú eres perfecto, Señor Jesús. Entonces, lo que es en parte se acabará totalmente. Te amamos, Señor Jesús. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabaría lo perfecto. Y ya está, ya está. La palabra y el sol. Hasta el día, hasta el momento de Dios, que se confundía en otra manera. Por eso, esta gana en la patria. Y en la patria, se ilustra el Señor que se vive. Y el día de la gloria aparece, y se ha perdido en la tierra. Y se ve en la tierra de las frutas terrenales. Por esa razón, hemos insistido que en nosotros debe surgir también el deseo de ver al Dios de la gloria. ¿Y sabe cuál es la razón? Leamos este otro versículo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Dios desea perfeccionar nuestra unidad, pues sabe que todavía somos frágiles y también terrenales. La verdadera unidad es entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo y el Padre. Y en esa unidad perfecta, Dios quiere introducirnos. Introducirlo a usted y a mí, Señor Jesús. Hace cerca de tres años, cuando disfrutamos de los capítulos del 14 al 17 del Evangelio de Juan, recibimos la revelación de que el nivel de nuestra santidad, el nivel de nuestra justicia, de nuestra unidad y gloria de Dios necesitaban aumentar. Solo así la edificación terminaría. A pesar de que todavía carecemos de tales elementos, el Dios de la gloria quiere trabajar en nosotros. Sin embargo, ¿quién está dispuesto realmente a colaborar con Él? Si nosotros que tenemos acceso a esos mensajes, comprendemos lo que Dios quiere hacer y permitimos que Él opere en nosotros, ciertamente veremos la venida del Señor Jesús. ¡Aleluya! Esa revelación nos alcanzó porque Dios tiene esperanza en nosotros. Dejemos las obras de la carne y el desánimo, pues nuestro Señor quiere usarnos para cerrar esta era. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio necesario? Es la justa colaboración de cada parte la que realizará la finalización del Templo de Dios, su edificación espiritual. Finalmente Dios tendrá su lugar de reposo en el Espíritu. El Señor Jesús oró al Padre diciendo que nos ha transmitido la gloria del Padre para ser uno como ellos lo son. Eso está en Juan, capítulo 17, verso 22. La gloria del Señor no es simplemente una luz, sino que tiene una fuerza y nos fortalece como lo leemos en Colosenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!